Muy buenas tardes querido jurado calificado, mi nombre es Mariana Moyano Ponce y soy estudiante del Colegio Mixto San José de Cerro Alegre Cañete. En esta oportunidad les voy a cantar una hermosa canción titulada que a Cañete Mori. Música Cerro Alegre Cañete Mori ya no vuelvo, se muera quieto de grifos negros y de la sasa de la madené, Cerro Alegre Cañete Mori ya no vuelvo y de la sasa de la moliné, Cerro Alegre Cañete Mori ya no vuelvo. Música 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 Cerro Alegre Cañete es una estrella que alumbra el sur, su gente es transparente, Música 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 Aquí caña de toda esa locura Al mirar como baila la abuela Inés El de cocina es el medio como él Estar en caña que es un sueño Aquí sin saber de mi contento ¡Caña te voy! Gracias